Básicamente, un poco la idea de la efeméride, la idea que se tuvo desde el Estado Nacional cuando se instituyen las efemérides obligatorias en el calendario escolar de la República Argentina, apuntaba a lograr un sentido profundo de pertenencia y de identidad nacional en una nación que se estaba consolidando como tal y que había recibido un importantísimo flujo inmigratorio. Entonces, las clases dirigentes de la Argentina vieron en la celebración de la efeméride, la conmemoración de estas gestas realizadas por grandes hombres en otra época, un vehículo de formación de la identidad y la conciencia nacional. Se buscaba entonces destacar a próceres, a prohombres y fomentar el valor a la patria. Con una mirada más actual, insisto, lo que se busca desde las últimas décadas es ampliar la mirada, incorporar nuevos actores sociales, nuevas problemáticas, vincular el pasado con el presente para que éste tenga efectiva significación.